Creo que dentro de las opciones que tiene paisajísticas el Consejo de Lourenzá, el hecho de articular una ruta de senderismo a través de lo que más nos identifica fuera de nuestro propio ayuntamiento, que es el Val de Lourenzá, nuestro precioso valle, uno de los más importantes en nuestra comunidad autónoma, así como el producto estrella que también nos identifica fuera de nuestro ayuntamiento, la Faba de Lourenzá, creo que el hecho de haber articulado esta ruta de senderismo a través de esos kilómetros, de esos casi 20 kilómetros donde podemos ver todo el valle en su esplendor desde distintos puntos de vista, articulando todas las parroquias que componen nuestro ayuntamiento, pues que es una oportunidad más de dar a conocer a los visitantes de nuestro pueblo otra de las riquezas que tenemos dentro de nuestro ayuntamiento, aparte de lo que sería la parte arquitectónica de la iglesia que nos identifica, el Pazo de Tobar, etc. pues esta ruta significa descubrir paisajísticamente Lourenzá.